Buenas tardes con todos. Soy el profesor Álvaro Montaño Freire, jefe del Fondo Editorial de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y una vez más, tengo la gran alegría de conducir estas conferencias magistrales que ofrece el Patronato de la Uni y la Universidad Nacional de Ingeniería. Esta vez es la primera del año 2022. Llegamos al número 15 de nuestras conferencias y con un número de inscritos que ha roto récord. Metaverso. Ese es el título. Bienvenido al Metaverso. La próxima interacción de la Internet. El expositor principal será el ingeniero Edgar Pérez. Para comenzar vienen las palabras de apertura que tiene a su cargo, por supuesto, el ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente ProUni. Ingeniero Benavides, le escuchamos en este momento. Muy buenas tardes. Acá iniciando una nueva sesión. La verdad, como muy bien dijo el ingeniero Álvaro Montaño, pareciera que la curva de aprendizaje, la curva de conocimiento, permite que hoy día tengamos un récord de inscritos. Eso es pues muy importante, porque si bien los activos y los edificios que podemos contribuir a nuestra querida Universidad Nacional de Ingeniería son muy importantes, pero más importante son los conocimientos que podamos trasladar, que podamos transmitir. Y en ese sentido estas charlas mensuales vamos a continuarlas, pero ya son de hecho un éxito porque hemos logrado mantener esa continuidad que nos permite hoy día contar con tantos participantes. Agradecer al ingeniero Edgar Pérez, que nos va a dar una charla sobre el metaverso. Yo tengo que reconocer que cuando no conozco algo, tengo que investigar. Y metaverso significa más allá del universo. Y entonces estamos hablando pues un poco de trasladarnos a otras partes, más allá de lo que puede ser nuestra tierra. Y es la tecnología la que está desarrollándose. Tenemos pues el talento que la Universidad Nacional de Ingeniería ha logrado desarrollar a lo largo de todos estos años, la contribución al desarrollo del Perú. Por eso es que en el patronato de la UNI nosotros estamos absolutamente comprometidos con nuestra Universidad para así tener la forma de resaltar ese talento extraordinario que se ha formado en las aulas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Muchísimas gracias Ingeniero Pérez. Vamos pues con la presentación que tenemos mucho interés de escuchar. Estamos muy alegres de tenerlo Ingeniero Pérez. El metaverso es el lugar donde convergerán nuestras vidas digitales y físicas. Incluirá un mundo virtual que interoperará con el mundo físico en el que vivimos y generará una economía sólida que abarcará nuevas formas de entretenimiento, comercio, educación y trabajo. El metaverso transformará industrias como las finanzas, el comercio, la salud y los eventos, entre otras. En la actualidad, empresas líderes están reclamando su presencia en el metaverso, desde los gigantes de las redes sociales como Meta, antes Facebook y Snap, hasta las potencias de los juegos Tencent, Microsoft y Epic Games, pasando por los proveedores de hardware Nvidia y TSMC. Hay entonces un mundo por comenzar a vivir, un mundo híbrido en el cual ya comenzamos y quien nos hablará sobre ello pues lo conoce, sabe de qué se trata esta nueva experiencia. Es el ingeniero Edgar Pérez, asociado del grupo Gerson Lerman, Instituto Ponemon y Centro de Globalización Chino. Es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en administración de la Universidad ESAN y un MBA de Columbia Business School en Nueva York. Es conferencista, entrenador corporativo y consultor para empresas en los sectores financieros y tecnológicos. Fue vicepresidente en Citigroup, consultor senior en IBM y consultor de estrategias en McKinsey, en la ciudad de Nueva York. Es un experimentado presentador, comunicador y motivador de renombre mundial, con amplia experiencia en cómo posicionar mejor las organizaciones para el éxito mediante un enfoque integral que vincula la estrategia empresarial y tecnologías disruptivas, en particular la inteligencia artificial, la informática cuántica, la blockchain y el metavergo. Por favor ingeniero, lo escuchamos con el mayor interés. Muchísimas gracias por la presentación. Estoy orgulloso de retornar virtualmente a la Universidad Nacional de Ingeniería, mi alma mater. Y con ello empecemos. En efecto, el día de hoy quería conversar con ustedes sobre mi presentación. He preparado mis PowerPoints y venía pues todo listo a empezar con mi primera slide. Pero como ustedes habrán visto en las noticias hace un par de días, ha habido una noticia que está en los titulares. Microsoft, una de las compañías más valiosas en todo el mundo, ha comprado una compañía que se llama Activision Blizzard, que es un gigante de los juegos, por cerca de 70 billones de dólares. Y obviamente esto ha creado una gran repercusión en la industria. Ustedes dirán, pero qué importancia tendría que una compañía como Microsoft en tecnología se interese mucho en el tema de los juegos, que es lo que hace esta compañía Activision, con títulos que son muy populares. Les puedo decir esto. En el mundo hay 3 mil millones de personas que les gustan los juegos, que participan en la industria, que compran títulos, que compran consolas, que instalan juegos en sus PCs, que compran dispositivos, que compran boxes como Xbox, por ejemplo, Playstations, y que viven en la industria, y que solamente desarrollan, pues, un interés tremendo en nuevos títulos. Esta industria es la que ha traído muchos desarrollos a la tecnología en general. Ustedes se acuerdan del mouse, de este ratoncito que nos ayuda mucho en nuestras tareas digitales. Ese mouse nació en juegos. Ustedes se acuerdan de los GPUs, de estas tarjetas de procesamiento gráfico, también nacieron en juegos. Y ahora estos GPUs son parte importante del desarrollo, por ejemplo, en la inteligencia artificial, donde uno tiene que entrenar modelos que son tan complicados, que normalmente un CPU de una computadora no tendría la capacidad de entrenar un modelo en un tiempo razonable. Es ahí donde entran estos GPUs. ¿Y de dónde vino esta tecnología? Del progreso de los juegos. Curiosamente, es el interés en los juegos en este momento lo que da origen al futuro de la internet, que le estamos llamando el metaverso. La pregunta es, ¿qué es exactamente el metaverso? Y la respuesta es que todavía no lo sabemos. Yo me acuerdo hace unos 35 años, 30 años, cuando había un estudiante y tuve justamente una conferencia en el Colegio de Ingenieros. Y me acuerdo que conocí a un profesional que en algún momento me entregó su tarjeta de negocios. Y la tarjeta tenía un email, que en ese momento no tenía su nombre, sino era una colección de números, con un arroba rcp.org.p. El esfuerzo de la red científica peruana hace unos 30 años. En ese momento, si él me habría dicho, este es mi correo electrónico, no hubiera entendido a qué se refería. Y si me diría, esta es la puerta a la internet, tampoco lo hubiera entendido. Nadie se hubiera imaginado hace 30 años hasta qué desarrollo podríamos hoy día exhibir con la internet. Igualmente, en este momento nos encontramos en ese Big Bang, en ese momento en el que todavía no sabemos cuál va a ser el último desarrollo del metaverso. Lo que sí sabemos es que es la evolución de la internet. Hace 40 años, la computadora personal empezó a dominar la tecnología y todas las personas en sus casas, en sus oficinas, no podrían ejecutar sus actividades sin una computadora personal. Hubieron muchas aplicaciones que fueron muy exitosas, entre ellas, por supuesto, Office de Microsoft, que al final resultaron ser parte imprescindible de nuestra labor digital en la casa y en la oficina. Después, obviamente hubo un progreso del escritorio en el que teníamos la computadora, pasamos al teléfono celular. Eso no quiere decir que la estructura cambió, era la internet. Simplemente que la manera ahora de conectarse a la internet cambió. En el pasado, la computadora personal estaba en mi sala, estaba en mi dormitorio, estaba cerca mi cocina y estaba allí. Yo tenía que ir y moverme para estar ahí conectado con otras personas, para consumir información, básicamente. Una vez que el teléfono celular apareció y que plataformas como iOS y Android llegaron a ser muy populares, yo iba ahora con mi conexión a cualquier lugar. Ya no tenía que ir a un sitio en particular, sino ya que estaba yo conectado en todo momento. El paso que viene es la evolución de este escritorio al teléfono celular, ahora pensamos en un mundo en el que vamos a estar en otro nivel. Porque ahora mi vida personal, mi vida física, en la cual tengo una identidad, tengo una actividad, es probablemente desconectada con mi vida en redes sociales, donde puedo tener mi identidad real o irreal. Esta identidad ahora se conecta, ahora va a ser una identidad. Esto es el futuro. Todavía no existe. Por más que hayamos visto una presentación muy hermosa hace unas semanas, unos meses, por parte de Mark Zuckerberg de Facebook, sobre lo que puede ser este futuro, ese futuro no existe. Y él mismo admitió que va a demorar por lo menos unos 10 años para que finalmente nosotros podamos ver y entender más el potencial del metaverso. ¿De dónde viene este término? Este término fue acuñado por un escritor americano llamado Neil Stephenson, que creó una novela llamada Snow Crash. Esta novela se refería a la existencia de un mundo paralelo en el que humanos podrían visitar y a través del cual podían, pues, conectarse con otras personas. Podrían incluso comprar propiedades y podrían experimentarse con propiedades virtuales. Eso es lo que inicialmente sugería esta novela. El señor Stephenson es un futurista. Él, digamos, tenía muchas importantes medidas sobre lo que el mundo iba a venir. Y no es ninguna sorpresa porque sus padres y sus abuelos han sido profesores en universidades muy prestigiosas. Su visión estaba correcta. Y esa visión se materializó en ciertos elementos a través de Second Light, una aplicación de mundo virtual que salió en el año 2003 y que, pues, intentó crear un mundo virtual realizando el concepto del señor Stephenson. Una aplicación de mundos virtuales que se lanzó en el año 2003. La idea era ofrecer una extensión de lo que era la Internet hasta ese momento. Y mucha gente, más de un millón de personas, entró a Second Light, adoptó unos avatars para poder movilizarse, para poder conectarse. La gente se podía conocer en Second Light. La gente podía comprar bienes virtuales en Second Light. Podría comprar tierras, podría intercambiar bienes con otras personas. Y creó, pues, una interesante experiencia para mucha gente que era, en efecto, lo que el futuro de la Internet nos podría mostrar. Sin embargo, imagínense qué pasó en esta época cuando todavía la tecnología no estaba avanzada. Si bien es cierto, el concepto era bastante innovativo y, en efecto, sabíamos que el futuro iba por esa elección, la experiencia no era tan perfecta. Y esto, pues, indicaba que no era todavía el momento de la tecnología. Fue una tecnología que, en este momento, estaba adelante de su tiempo. Por lo que fue popular, pero, sin embargo, no llegó a tener el éxito esperado. Tenían que pasar 15 años para que una novela del autor Ernest Klein entrara por los cines. Y este fue la película Ready Player One, que fue algo un poco más popular, porque en esta oportunidad el libro y la película después nos dieron una idea de lo que pasaría en un mundo en el que, lamentablemente, la contaminación se nos pasó de la mano. La población está definitivamente sin lugares donde podemos vivir. Entonces, el mundo, la humanidad está en tal situación desesperada que prefieren no pasar tiempo en el mundo real, sino pasar tiempo en el mundo virtual, que es el Oasis. Este Oasis era una simulación creada por una compañía simulada que prácticamente daba la oportunidad a la gente, después de experimentar cosas nuevas en este mundo virtual. Este Oasis, en la película, estaba dominado por una compañía. Y, obviamente, había una carrera que este protagonista, Wade Watts, tenía que extenderse para poder él también competir, y el ganador de este concurso iba a ser el nuevo dueño de este Oasis, esta vista del metaverso que en la película nos mostraron en el 2018. Este es una interesante inspiración. ¿Y por qué es así? Porque el día de hoy las personas están pasando más tiempo en mundos virtuales que anticipan el metaverso. El metaverso no es solamente un mundo virtual. El metaverso será una colección de mundos virtuales que están organizados y creados por muchas empresas. En el día de hoy, por ejemplo, cuando hablamos de metaverso, estamos pensando en juegos, porque la experiencia de las personas que están en los juegos es muy similar a lo que eventualmente vamos a encontrar en el metaverso. Sin embargo, cada uno de estos juegos es en realidad solamente como un particular, un website. Entonces, no hay todavía esa interconectividad que el metaverso nos va a ofrecer. La idea del metaverso es que haya millones de mundos virtuales en los cuales podamos expandir nuestros conocimientos, en los cuales podamos trabajar, en los cuales podamos conocer personas, en los cuales podamos entretenernos y que no tendría yo que cambiar mi identidad para pasar de un mundo a otro mundo. Si yo, por ejemplo, entro a mi página de Facebook, tengo que entrar con un usuario y con un password. Si tengo que cambiar luego a mi página de LinkedIn, por ejemplo, tengo que usar otro usuario y otro password. Entonces, y suponiendo que tengo pues digamos mil amigos en Facebook y yo quisiera tener estos amigos también en LinkedIn, no es posible. Eso es lo que el metaverso promete cambiar. Gracias a esa interoperabilidad en el que todos mis activos, todas mis conexiones, todas mis posiciones que yo pueda acumular en cualquier mundo virtual, me acompañen cuando quiera ir a otro mundo virtual. Esta colección de los millones de mundos virtuales será el metaverso. No es algo que existe en nuestro momento. Hay mucho trabajo todavía por hacer para llegar a eso. Sin embargo, hay pronósticos que la industria en general para el año 2024 sumará 800 mil millones de dólares. Como ustedes pueden ver en la estructura de este gráfico, pues esto va a ser parte de anuncios en redes sociales, entretenimiento en vivo, equipos para poder accesar al metaverso. Muchos de ustedes tal vez ya han probado headsets que nos permiten pues entrar a realidades virtuales o tal vez HoloLens, por ejemplo, de Microsoft que nos permiten jugar con augmented reality, una realidad aumentada. Ese tipo de experiencias son solamente una apertura de lo que el metaverso va a ser, no es la experiencia final. ¿Qué es el metaverso? Es una red expansiva de mundos y simulaciones persistentes. Por ejemplo, si usted entra a jugar cualquier juego en su computadora, normalmente pues vamos a entrar el día de hoy, estoy jugando por unas horas y al final tengo que apagar mi computadora y salir. Puede ser que yo haya acumulado en el juego algunos activos que haya ganado algunos premios. Sucede que cuando yo termino de jugar, lo pierdo porque voy a tener que apagar mi computadora y luego al día siguiente, si me interesa, retorno a jugar nuevamente. Esto significa que hay un reboot cada vez que yo quiero entrar a este mundo virtual. En el metaverso no va a hacer eso. En el metaverso yo tengo una persistencia que me acompaña. Mi vida virtual está conectada a mi vida física, por lo que los activos, las posesiones, los contactos que yo he manejado en mi vida real también me acompañarán en el mundo virtual y no solamente en un mundo virtual en particular, sino en todos aquellos mundos virtuales disponibles para todos. Esa es la idea del metaverso, un concepto que nos va a permitir, por ejemplo, viajar entre estos mundos virtuales sin ningún problema. Esa es la promesa. Por supuesto, estamos todavía muy early en el momento en que vamos a conocer cuál va a ser el desarrollo final. Sin embargo, la promesa es que vamos a poder visitar estos mundos sin ningún inconveniente. La experiencia que nosotros vivimos en la internet al inicio básicamente fue una experiencia de lectura, de aprendizaje. Si ustedes recuerdan, en los primeros años de la internet, la información estaba para que nosotros podamos leerla. Una segunda etapa de la internet fue cuando nosotros tuvimos la capacidad de crear información, ya sea a través de blogs, a través de videos, a través de nuestros websites personales, y eso fue algo diferente. Eso fue accesar la información. Luego fue crear la información. Nosotros accesamos la internet, pero en el metaverso nosotros vamos a ser parte de la experiencia, porque ya nosotros no vamos a solamente tener una presencia física, sino que nuestra presencia virtual va a poder interactuar con otras personas también en otros países, en otras horas, en otras zonas geográficas, a través de avatars. Por ejemplo, ustedes podrán ir a un concierto. Si yo quiero ir a un concierto, pues sería imposible que nos podamos juntar, debido a las situaciones especiales que estamos viendo el día de hoy. Sin embargo, puede haber una aplicación por el metaverso que me permita juntarme con este amigo y que nosotros podamos compartir una experiencia de ir a un concierto virtual, por ejemplo. Él podría estar en persona y yo podría estar con mi avatar, y ambos podríamos interactuar y sentirnos como si estaríamos el uno junto al otro. Es el tipo de experiencia. La propiedad en el metaverso va a ser descentralizada y distribuida. En este momento, cualquier compañía de internet normalmente acumula propiedad. Por ejemplo, nuestra información llega a ser propiedad de muchas de estas compañías. En el caso del metaverso, nosotros creamos contenido, nosotros creamos información, y esa información va a ser nuestra propiedad. Por lo que yo puedo manejar esta propiedad que creo en un mundo virtual, lo puedo llevar a otro mundo virtual, sin necesidad de crear, de pagar, por ejemplo, por nuevamente recrear esa información. El mundo del metaverso ya está trayendo oportunidades, a pesar que solamente estamos en el momento inicial del metaverso. Los juegos que, por ejemplo, vemos ahora son solamente el gateway, la puerta de entrada a lo que será el metaverso. Recuerden, el metaverso van a ser millones de mundos virtuales. Si nosotros comparamos estos juegos populares como Roblox o como Fortnite, por ejemplo, en este momento, esos juegos solamente nos dan una visión especial de un mundo en particular. Y ese mundo está en 2D. Lo estamos accesando a través normalmente de la computadora o de una caja como el Xbox o el PlayStation. El metaverso va a ser 3D. Usualmente los headsets que nosotros usemos nos permitirán tener una visión en tres dimensiones de estas oportunidades, de estas experiencias. Y este tipo de oportunidades nos creará acceso a oportunidades ilimitadas, que no solamente serán de uso para usuarios como nosotros, sino también para compañías a través de muchas industrias. El metaverso será un buen lugar, el mejor lugar para socializar y hacer amigos. El día de hoy, por ejemplo, debido a la situación del COVID, es muy difícil salir a un parque o conocer o ir al cine como normalmente podríamos haber pensado hace un par de años. Por lo tanto, en este tiempo del COVID, mucha gente empezó a enfocarse en los juegos y empezó a hacer amistades a través de los juegos, compartir experiencias. Este tipo de experiencias 2D en dos dimensiones, en el metaverso, se multiplicarán y crearán nuevos tipos de experiencias que nos permitan compartir, no solamente experiencias, sino que sentirme como si estaría al costado tuyo, poder escucharte, poder sentir que estás cerca a mi lado. En Zoom, por ejemplo, yo puedo ver a mis compañeros en la conferencia, pero no puedo saber mucho más detrás del avatar o detrás de la foto. En un mundo virtual, yo podré interactuar con estas personas, poder saludar a las personas. Y ustedes dirán, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, el hardware es algo que también se va a desarrollar. ¿Qué tipo de equipo yo necesitaría para interactuar con otras personas en el metaverso? Primero pensemos en los headsets. Esos headsets me darán ese mundo, esa visión en tres dimensiones. En adición, guantes, gloves y también dispositivos haptic. Por ejemplo, chalecos haptic. Va a haber una computadora que va a estar movilizando y procesando lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy moviéndome, por ejemplo, a través de esos chalecos. Y esa información se va a transmitir a todos mis interlocutores en el metaverso. Igualmente, si alguien, por ejemplo, me da un abrazo, yo voy a poder sentir la fuerza de ese abrazo a través de mi chaleco haptic, que me permitirá ver que, en efecto, esta es una experiencia completamente nueva. Ahora, el interés en el metaverso también se ha resaltado porque hay un interés en propiedades virtuales, productos y posesiones virtuales. Y ustedes me dirán, por ejemplo, ¿cómo es posible que una persona esté interesada en pagar miles o millones de dólares, por ejemplo, por una pintura virtual o por un carro virtual? ¿Qué gano yo con un carro virtual? Expliquemos un poquito esto. La Mona Lisa. Todos nosotros podemos bajar de la internet una imagen de la Mona Lisa. Y esto lo podemos imprimir en resolución alta y ponerlo en nuestras paredes y tener una decoración hermosa para poder enseñar a nuestros amigos. Sin embargo, hay solo una Mona Lisa en el mundo, la Mona Lisa real que está en el Museo de Albrecht, en París. Y esa Mona Lisa, en el caso que se ponga a la venta, va a tener un valor increíble de probablemente 50, 40 millones de dólares. Y ustedes me podrán decir, ¿cómo es posible que una pintura hecha en una tela, con pintura, en un marco de madera, por ejemplo, cómo puede costar tanto? ¿Cómo nosotros podemos aceptar que ciertas formas puedan pagar esa cantidad por una pintura de ese tipo? Y lo cierto es que nosotros estamos de acuerdo en que esta propiedad es única, que solamente hay una Mona Lisa, que nosotros damos un valor al autor de esta propiedad y, por lo tanto, estamos preparados a pagar esta cantidad. Similarmente, van a haber bienes virtuales que por los cuales nosotros vamos a estar interesados en pagar. Si nosotros entramos a un mundo virtual, yo voy a entrar con un avatar. Ese avatar, por supuesto, va a tener que estar vestido. Probablemente yo voy a tener que comprar, si voy a ser un presentador en el metaverso, también voy a tener que comprarme mi terno, voy a comprar mi corbata, voy a tener que comprar mis zapatos nuevos y eso también tendré que prepararme en el metaverso. Entonces, ese tipo de propiedades virtuales también me servirán si es que, por ejemplo, yo quisiera conducir esta conferencia no en Zoom o en la internet, sino en el metaverso. Entonces, con el paso del tiempo, las personas van a encontrar que yo puedo disfrutar no solo bienes físicos, sino también bienes virtuales. Y esa es la razón por la que ahora compañías están interesadas, no solamente en ofrecer una versión física de mis productos, sino también una versión virtual, porque las personas en el metaverso podrán usar y disfrutar de este tipo de posesiones virtuales. El metaverso tendrá una clave para las relaciones humanas saludables y verdaderas. Si hemos visto lo que ha pasado en los dos años pasados, era imposible conectarnos con la gente. Entonces, el metaverso nos puede dar una llave para que nosotros podamos contactarnos con personas en todo el mundo y sentirnos como si estaríamos juntos. De la misma manera, el metaverso está redefiniendo lo que es un lugar, un evento o unas vacaciones. Hay esfuerzos ya de muchas compañías que están creando espacios virtuales para eventos. Ustedes habrán visto hace unos meses, por ejemplo, que grandes cantantes internacionales han dado conciertos en plataformas de juegos como Fortnite o Roblox, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la gente está ahí. La gente joven está en los juegos. Si te digo que hay 3 mil millones de personas en juegos, esas personas son gente joven. Esa gente joven ya no mira televisión. Esa gente joven ya no escucha radio. Tampoco lee periódicos. Entonces, ¿dónde las compañías van a poder encontrarlos? El metaverso es el lugar. De los juegos pasamos a oportunidades, eventos, oportunidades de crear conferencias virtuales, por ejemplo. Y estas personas, este mercado que ya no está, en los canales tradicionales del marketing, por ejemplo, ellos estarán ahí esperando por experiencias que les llame la atención. Los lugares virtuales ahora ofrecen un nuevo destino. Ahora existe un mundo como de Central Land en el cual personas están comprando tierra virtual. Yo compro una tierra virtual en este mundo de Central Land y esa tierra virtual yo la puedo usar para crear una tienda, para crear una galería, para crear un edificio. Puedo rentar esa tierra para que otra persona pueda hacer un negocio. Si mucha, si esta tierra o este lugar, este parcela que he comprado en el de Central Land está cerca a un sitio popular, pues el valor de mi parcela crecerá. Y si quiero mantener esa parcela, pues también subirá en valor. Eso es una aplicación que ya está existiendo. Hay varios sistemas que nos permiten estas compras de real estate en el mundo digital. Por supuesto, vamos a tener que pensar claramente en cuál de estos programas van a ser exitosos. Ustedes me dirán, pero ¿cómo yo puedo pensar si esto va a subir en precio? ¿Es una buena inversión? Pues yo les digo, tenemos que tener precauciones. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, en el año 2000 hubieron miles de compañías en internet que vinieron al mundo diciendo, yo voy a cambiar tu vida. Y muchas de estas compañías no tenían un business plan, no tenían una manera de ser sostenibles. Es cierto, hubo un momento en el que todas estas compañías tenían el interés de los inversionistas, tuvieron capitalizaciones increíbles, pero pasado el sismo de internet en el año 2000, solo algunas sobrevivieron, como Amazon, por ejemplo. En cambio, otras como Pets.com o Etoys.com simplemente no sobrevivieron. Y es algo similar a lo que está pasando en el metaverso, porque muchas compañías están proponiendo, yo voy a crear este mundo virtual, invierte con nosotros, crece con nosotros. Es cierto, algunas de las compañías que ahora están primero en este mundo pueden ser exitosas, pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque todavía estamos en un momento inicial en el metaverso. Pueden venir compañías después que digan, la tierra es virtual y es gratis. No tienen ustedes que pagar la tierra virtual. Puede ser, si ofrecen otro tipo de servicios. O puede haber una compañía que todavía no hemos escuchado de esa compañía que venga y ofrezca un servicio mejor. Lo que es cierto ahora es que este es el futuro de internet. Sin embargo, debido a que hay un tremendo interés, muchas compañías están entrando en esto y no sabemos quiénes van a ser los ganadores finales en el metaverso. Eso es algo por lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Sin embargo, hay oportunidades. Yo no he ido a Machu Picchu desde hace unos años. Me gustaría volver a Machu Picchu. ¿Cómo yo podría disfrutar esta belleza sin moverme? Gracias al metaverso. Si el gobierno del Perú o la municipalidad del Cusco se decide en crear una experiencia virtual con Machu Picchu, ¿por qué no? Yo podría encantado participar de esa experiencia, conocer otros turistas en Machu Picchu, mirar las llamitas por ahí. ¿Por qué no? Eso es lo que muchas compañías y gobiernos y ciudades están creando. Porque estos assets que tenemos, estos activos que los países y las compañías tienen, ahora pueden ser para que otras personas lo puedan visitar sin salir de su escritorio, sin salir de sus casas. Este teletransporte nos va a hacer posible viajar a mundos lejanos sin salir de nuestros hogares. Los juegos, como dijimos, eran el paso inicial. La experiencia de los juegos se está expandiendo para que tiendas, por ejemplo, puedan ofrecer ahora mundos virtuales en sus websites, por ejemplo. Ahora yo puedo hacer mis compras, no solamente de bienes físicos, sino también de bienes virtuales, porque les encuentro utilidad a ambos en su momento. No solo eso, el trabajo también va a cambiar, porque ahora yo quisiera estar conectado con mis compañeros en tiempo real. Quiero verlos, quiero saludarlos, quiero darle un abrazo, un handshake, un saludo personal. Y eso es algo que nosotros podemos hacer más allá del Zoom. Podemos, ahora hay plataformas que se han creado que nos permiten tener ese tipo de contacto con nuestros co-workers, usando headsets y también usando dispositivos como el HoloLens, que lo creó Microsoft, que nos permite, por ejemplo, interactuar con realidad aumentada. Yo puedo con los HoloLens, por ejemplo, si voy a comprar un sofá, yo quiero saber cómo este sofá va a quedar en la casa. Entonces, esta realidad aumentada me permite incorporar el sofá en mi casa y yo saber cómo esto va a lucir sin tener que comprar el sofá todavía. Ese tipo de experiencias se van a ir expandiendo. Facebook es una compañía muy importante que ha creado gran interés en el metaverso. Sin embargo, Facebook vive de publicidad y no duden que Facebook piensa en el metaverso como la plataforma de publicidad más grande que va a existir. Es por ello que ellos están interesados en liderar este movimiento y tienen una buena oportunidad de ser los líderes en el futuro. ¿Por qué debemos estar interesados en el metaverso? Si ustedes dirán, es todavía muy temprano. Primero, la gente pasa tiempo en el internet. La gente va a pasar más tiempo en el mundo virtual. La gente quiere llevar sus posesiones a través de diferentes websites, diferentes oportunidades virtuales. Las realidades virtuales y físicas se están superponiendo a través de realidad virtual y realidad aumentada. Las empresas también pueden desarrollar experiencias. Yo puedo crear el Machu Picchu en el metaverso para que la gente nos visite si es que no pueden venir físicamente. Y finalmente, el metaverso no va a estar controlado por ninguna compañía en particular. Es una cooperación de compañías, reguladores, para que esto se cree en el futuro. Todavía estamos en un momento inicial del metaverso, pero seguramente ustedes me dirán en 30 años, sí, esto fue la siguiente iteración de la internet. Muchas gracias. Excelente, ingeniero. Sabemos ahora que aunque no está definido en qué consistirá el metaverso dentro de 10 años, sí sabemos que muy probablemente podremos estar gracias a él simultáneamente en la muralla china y en Machu Picchu. Eso parece ser que se viene. Continuamos con los comentarios del ingeniero Roque Benavides. Por favor, ingeniero Benavides, le escuchamos y le vemos. Muchas gracias. Me quedo fascinado, sinceramente, con la presentación del ingeniero Edgar Pérez. Yo escucho, pues mucho y todos escuchamos mucho del metaverso, de que compran terrenos en la luna, de que compran obras de arte que uno ni se imagina para qué van a comprar estas cosas. Pero hay un mundo virtual, que es evidente que tenemos quienes estamos en las ciencias y la ingeniería, pues tenemos que estar muy compenetrados, conocerlo y entenderlo. Yo le agradezco mucho por habernos ilustrado. Creo que ha sido un tema fascinante para muchos de nosotros, muy nuevo, muy motivador para seguir investigando y creo que de eso es lo que se tratan estas charlas, de darle esas herramientas a los jóvenes y a los que no somos ya tan jóvenes para poder entender lo que está sucediendo en el mundo. Yo quiero felicitar al ingeniero Edgar Pérez. Sinceramente me ha dejado usted muy, pero muy bien impresionado. Yo lo felicito. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero Benavides. Gracias en Lima.